Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Lucas Paquetá Chauda. Y bien, se viene la final de la misma Conferred Links y el elegido para representar al West Ham es este jugador y por la parte de la misma Fliore es el mismo Iconé. Ojalá que gane el West Ham. Ojalá que gane el West Ham, chicos, de verdad, ojalá que lo gane. Pero bien, ya lo probamos más de 8 partidos en Division Riders y en el clasificatorio de FUT Champions, donde metió 3 goles y dio 4 asistencias. 200k está alrededor el precio del mismo Paquetá. Un 80 de altura, un Body Type Average, Worker X perfectos para su posición de box to box, elevado en la parte de ataque y también en el apartado defensivo. Cuentas con 5 estrellas de momentos hábiles y 4 estrellas de Pédevil, además de tener rasgos bastante buenos. Con estilo, tiro con pie exterior y regatador técnico, chicos. Algo que me fascina mucho de la misma carta de Paquetá es de que no tenemos ahorita mismo en un rango de 500 a 100k un box to box bastante decente en la misma Premier League. Y este Paquetá viene caído desde el cielo, chicos. Tiene, obviamente, que los links, no le voy a poner la pega porque es el del West Ham, lo ayuda muchísimo, que es brasileño de la Premier League. Puedes incluso hacer iberos, poner a Marquinhos, poner a Militao, si quieres, y empezarte a volar. O incluso con el mismo tema de iconos, con el mismo Capita, ¿no? Con el mismo Yair Sinio, Rivaldo, etcétera, etcétera. Pero bien, chicos, que pasen los clips. Y yo se va a estar comentando qué tal va este mismo Lucas Paquetá. Muy bien, chicos, entonces, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que pareció el mismo Paquetá. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser sombra para aumentarle el tema del ritmo y el tema de defensa. Bien, a ver, Paquetá es una carta bastante buena, chicos. Creo que viene llegando en un momento bastante preciso porque, como había comentado al inicio de la misma review, no había un mediocampista que estuviera en este mismo rango de precio de entre 500k a 100k box to box Premier League, ¿sabes? Yo sé que hay muchísimas opciones en esta misma posición, pero es afuera de la misma liga. Por ejemplo, te voy a decir que tenemos al mismo Kimmich, al mismo Fofana, a Turam, a Llorente, a Luka Modric, a Valverde, ¿sabes? Pero exceptuando Valverde, Goezka y Llorente, están por encima de las 500k. Lo que es Turam, Fofana, Modric, Kimmich, están por debajo de 500k. Pero lamentablemente, ellos están en otras ligas. Ahora, por eso digo que Paquetá va a entrar en muchísimas plantillas quien lo necesita en la misma Premier League. Y así nos vamos un poquito mayor del rango de precio. Entrarían ya de box to box el mismo Yaya Touré, el World Cup y Kevin De Bruyne. Pero esas dos cartas, chicos, están por encima de un millón de monedas. Bien, ya conoces este mismo dato. Ahora, algo de este mismo paqueta es que tiene algo característico que no tienen los mediocampistas que ya di como ejemplos. Disculpen. ¿Y cuál es? Las 5 de skills. Un mediocampista que tenga 5 de skills, si tú lo sabes utilizar muy bien, muy estilo Xenerín Zidane, es de que puedes hacer elásticas, elásticas inversas, y adentrarte muy bien al área, chicos, con este simple tema de las skills. Entonces, vámonos ya a las cosas que me gustaron de la misma carta del mismo paquetá. Ahora bien, como había comentado, las skills con el tema del regate se sienten maravilloso. Tienes una agilidad de 82, muy bien acompañada por su mismo body type, que es Average, que se agradece muchísimo porque no es un high on average, no es un high on average plus, que son jugadores bastante grandes y bastante fuertes, como estilo Fofana o Turán. Average son un poquito más ágiles por este mismo aspecto. Entonces, al jugador lo vas a sentir ágil a lo que consideramos como algo intermedio. No voy a poner su agilidad como un estilo modre y como un estilo llorente porque tienen bastante diferencia por el mismo tema del body type. Entonces, a lo que quiero llegar es que es una agilidad aceptable. Es una agilidad que no vas a llegar y dices, ah, es un trongo, para nada. Además de que el control de balón de 94 chicos, los regates de 96 son una delicia. Es muy fácil estar esquivando a los jugadores simplemente con el puro joystick, ya que el balón lo tiene súper pegadito al pie y es una verdadera delicia al momento de hacer dribblings en cortas distancias. Como te dijo, puedes hacer elásticas, elásticas inversa y vas a ver que metí más de tres goles haciendo estos regates dentro del área. Ahora, otra cosa que podemos comentar de la misma carta es el pase. Tiene una distribución fantástica al mismo paquetá. Cinco asistencias en ocho partidos. Una visión de 93, de igual forma el mismo pase corto y un pase largo de 89. Incluso lo puedes poner de MSO, pero, como desperdiciarías un poquito la carta para tener los mismos workers elevado a elevado, entonces, box to box está bastante perfecto. Entonces, como digo, la distribución es bastante buena, pases filtrados, pases filtrados o bombeados y cuando recuperes el mismo balón para estar distribuyendo el balón, cambiando de banda a banda, lo hace de una manera fantástica. No llega a ser un pase, chicos, como el de un mismo Luka Modric, como el de un mismo Kimmich, como el de un mismo Kevin De Bruyne, pero sí lo pondría muy al nivel de un mismo Goretzka, Valverde y el mismo Llorente. Bien, ahora, el apartado del tiro es un buen tiro, chicos. Se asocia muy bien a las jugadas ofensivas por ese posicionamiento de ataque de 90. Siempre lo vas a ver muy participativo distribuyendo el balón, dando el pase final o incluso finalizando las mismas jugadas porque el jugador tiene mucho gol. El motivo es porque tienes una compostura de 96, chicos, es la de un delantero 9 perfecto, ¿sabes? Y una reacción es de 89. Obviamente que si gana, chicos, esos dos puntos, mira, se van a poner deliciosos. Ya en los otros temas de que lo es el remate, la potencia de tiro y los tiros lejanes los tiene de 87 y 89. Pero ya te digo que dentro del área o fuera de la misma tiene un tiro bastante aceptable y bastante bueno. Esperemos que gane para que se ponga un tiro muy top. Ahora, en el apartado del ritmo, chicos, no le cuento ningún tipo de problema. Es un ritmo bastante bueno. Tienes una aceleración de 84 y un sprint de 86. Sinceramente, te puede estar esquivando a jugadores simplemente por la explosividad, por la zancada. No es un ritmo tan perfecto como de un llorente, como un Valverde, pero está muy similar y sí lo quiero dejar muy en claro como el de un mismo Kimmich o un mismo Luka Modric. Como digo, ese tipo de jugadores tienen 87 o 88 en el aspecto del ritmo y está muy similar con el mismo Lucas Paquetá. Entonces, lento lento no es el jugador. Bien, ahora, defensivamente lo hace bastante bien. Tiene buenas entradas, tiene muchísimo tackling, gana uno contra el uno, bastante más de lo común, ¿sabes? Las intersecciones de 84 y las otras entradas de 86 lo ayudan muchísimo en el rol de estar defendiendo y quitando balones. Además que por el estilo de Química Sombra lo vas a notar un poquito más participativo en este tipo de jugadas defensivas. A lo mejor también lo que lo ayuda mucho y es por eso que yo lo sentí muy bien en este mismo aspecto de defender es por el tema de la fuerza y la agresividad. La agresividad la tiene de 86 y es una fuerza de 87. Su presencia física se siente bastante bien, se siente bastante aceptable, no es un jugador que se pierda en los partidos como puede ser un modrico o el mismo llorente porque son jugadores bastante chiquititos y a lo mejor no terminan de convencer al momento de estar robando balones. Con Paqueta no vas a tener ese problema. De verdad que se siente muy bien su presencia física, se siente un jugador fuerte y un jugador bastante agresivo para que el jugador contrario no de pases, no de driblings o simplemente para que lo estés molestando para que no se le haga sencillamente para estar paseando en tu medio campo. Entonces, esta carta de Lucas Paqueta sin duda alguna chicos, si tú tienes primer league y no tienes mediocampistas de un millón para arriba, ya te dije los ejemplos, el mismo Kevin De Bruyne, el mismo Tots o el mismo Yaya Touré, esta carta de Paqueta si llega a ganar te vas a arrepentir en no hacerla. Conclusiones chicos, 200k es un regalito, es muy regalito, más por la posición que toma, más por el rol, por el mismo tema de la primer league, que no tenemos muchísimas opciones tanto ahorita mismo y las que son pues bastante buenas, están costando más de un millón, pues Paqueta viene caído del cielo. Ya te lo comenté, si llega a ganar el mismo Westkan contra la misma Florentina, Paqueta se va a poner una cartaza, es bastante divertida y tiene algo que lo diferencia a cambio de los otros mismos mediocampistas que están en su mismo rango de precio, que son el mismo tema de las 5 de Skills, es un jugador bastante divertido, defensa y físico lo hace bastante bien, el tiro es bueno, no llega a ser de los mejores, pero de verdad que tiene gol el mismo jugador dentro del área define de una manera asombrosa, el ritmo no lo veo ningún tipo de problema, estamos hablando de su misma carta base, ya esperaremos a la mejora que ojalá gane, pero el ritmo no lo veo ningún tema de ponerlo negativo, es un ritmo bastante aceptable, siempre estaba en todo tipo de jugadas, ofensivas y defensivas, en sí, estaba, pues sí, cumpliendo muy bien con este mismo rol de estar subiendo y bajando y la distribución es bastante buena, no quiero decir chicos que el club es un punto negativo porque no lo es de la misma Premier League brasileño, ya te dije, puedes hacer vídeos bastante chetaditos con un mismo Arquinius, con un mismo Eder Militaur, con Rodrigo, ¿sabes? o incluso al menos darle links con un director técnico de Brasil o ponerlo con iconos, Yarsinio, Rivaldo, Capita, ¿sabes? Entonces, los links no son problema, es una carta fantástica que sin duda alguna, al menos contemplaron mucho en hacerlo. Pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la reviviria de hoy, espero que te hayan gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo Lucas Paquetá, me ayudarás muchísimo dejando un like, un comentario, suscribiendo de la parte de abajo, también te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en una siguiente review, se despide tu amigo Mr. Guda y que te bendiga Dios, chao. y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga